Buenos días. Hola. ¿Nos vamos ya? No, no nos vamos. ¿Cómo? Pero ya habíamos quedado. Pues cambié de opinión, me voy sola. A ver, ¿qué te pasa, Violeta? ¿Te volviste a pelear con don María? No, no me peleé con nadie. José María, ¿por qué me invitaste a cenar anoche? ¿Qué? Contéstame, ¿por qué me invitaste a cenar anoche? Pues porque quería pasar un rato contigo. ¿Conmigo o con cualquiera? No, Violeta, te juro que no te entiendo. No te hagas. Ya me enteré que te fuiste a cenar con Iván. ¿Es eso? ¿De qué te ríes? ¿Cuál es el chiste? ¿Cómo de qué? ¿Estás celosa, Violeta? Claro que no. ¿Estás celosa? No. No. No te rías. Ya no te estés burlando, no es ningún chiste. No me estoy burlando, estoy contento que es otra cosa. ¿No te das cuenta que me has hecho el hombre más feliz de la Tierra? Claro que no, estás como operado del cerebro. Yo no estoy celosa, Iván. ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Sí. Pues que ya me di cuenta que te gusta jugar en varios frentes y a mí la verdad eso no me parece. A ver, a ver, momento, momento. Yo ya no estoy jugando en varios frentes. ¿Ah, no? La única que me interesa eres tú, Violeta. Ajá. Sí, yo ya no estoy saliendo con nadie más. A ver, anoche estabas con Ivana, ¿sí o no? Ay, bueno, sí, pero... ¿Ves? Ivana me llamó porque tuvo un problema. Necesitaba mi ayuda. Sí, claro, yo ya me la creí, ¿no? Bueno, pues es la verdad. Ivana es mi amiga, ¿sí? Y no la voy a dejar sola con su bronca. A ver, ¿y se puede saber cuál era la bronca de tu gran amiga Ivana? Prometí no decirlo. Ya lo sabía. Son puras mentiras. No, te prometo que... No me prometas nada, José María. Y no quiero que me lleves a ningún lado, me voy sola. Oye, pero... No me hables. Violeta. No quiero hablar contigo ahorita. Está celosa. Qué maravilla, está celosa. Violeta, ya súbete, por favor. Esto es ridículo. Tú vete a trabajar. Yo me voy sola a la academia. Es que vas a llegar tarde. Y eso no se va a ver nada bien en tu primer día de trabajo. Qué rápido cambia su opinión. Ay, solo para demostrarte que no estoy celosa. Y que si sales o no sales con tu... Con tu gran amiga a mí no me importa. Ya. ¿Puedes quitar esa sonrisita de la cara? ¿Eso es tu mejor? José María, deja de ser tonterías y vamos a llegar tarde.